qué tal gente de youtube aquí continúo el segundo capítulo de la serie de batman que ando haciendo es el segundo capítulo vamos a continuar donde lo deje el capítulo anterior qué gente a ver creo que matamos este con el batimóvil y liberamos este aguanta te llevaré de vuelta con el comisionado por lo que no vas a respetar no hay tanques de la milicia por toda la ciudad ciudad gótica está invadida no quedará nada que salvar si no desactivo la bomba de crey a lo que está de paso sabía que no nos fallarías aún no he terminado jim voy a volver por los demás y como voy para allá me van a hacer que espérate espero que quiver Ok. ¿Por qué no me zafa de acá? ¿Qué pedo? No, más, vamos. No, pues gente está canijo. Oye esa mamá. Un poco porque hay entrada. A todas las unidades restantes. Evacuación en 20 minutos. ¿Cómo tira eso? Es que se sube. No me acuerdo cuando me las madrid. Estaba este botón de acá. Lo cual ya no funciona porque ya lo apreté. A ver gente. En el delito. A ver gente. No. 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 Oh lo mecho Yo que estoy, me estoy divirtiendo con los otros Dejame un poquito a ver que Oh lo mecho Me ataca, mi hijo A ver, impex Unidad aérea C, quiero la carga armada y lista Su ejército no pondrá los pies en esta ciudad A ver Se le usa una cámara A ver, salí del encontro de la grúa A ver A ver ¿Qué pasó? Lo deben hacer para ver el desafío de él Siguiendo sus instrucciones, he creado una serie de simulaciones Para someter a prueba las funciones del traje y el batimóvil Seleccione el programa apropiado y la baticomputadora le facilitará un marcador de navegación Si me voy de químicos 6, el espantapájaros liberará su toxina por toda ciudad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no sé Deja un momento Deja un momento, me estaba muy bien de que... Ay, 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 ay No me puse la pusiste al cabrón Eso es... Ahí está No me puse la pusiste al cabrón 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 Deja unos Viewers no me puse la pusiste al cabrón El migrón No me puse la pusiste al cabrón Tu ilique brazo Dico ¡Suscríbete! 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 los tanques apenas rozan al objetivo alfa señor, su capacidad ofensiva es mayor a la esperanza me quiero romper el canal, ah ya hay humo no, ok vamos a psico no puedo ir si, no puedo ir no puedo ir no puedo ir no puedo ver ok va a dejarlo con tu lanza calo batiga así ah ok ah ok No, 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 no. Esto ya no. Ah, ok. Ahí está la... Ahí está la hierba. Ah, a mí acá hay otro muerto. Pero no lo hiciste, es culpa. Puedo ocuparme, Robin. Ya te dije lo que tienes que hacer. Ahora hazlo. Puede esperar. No, no puede. Ya sabes lo que hay en juego. Necesito que te centres o se pondrá feo. Muy feo. Como tú. No debería ser tan duro con Tim. Solo quiere ayudar. No dejes que tus sentimientos por él nuble en tu juicio. Ah, está en la mirada. ¿Crees que quiero que salga en la mirada? Preferiría que te quedara al margen, pero quizá pueda ayudarte. Si Robin no salva a esa gente, las consecuencias serán tan peligrosas como la bomba del espantapájaros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tengo un super traje, ¿no? ¿Sí puedo pasarlo? No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Ya hay tres bajas! ¡Esos animales lo pagarán caro! ¡Los detendremos! ¡Siempre lo hacemos, ¿no? ¡Jáyate, vieja loca! Le da toque al wey ¿Qué? Fuerzas de tierra Founders Island es nuestra Si quiero llegar al trabajador Debo mover el ascensor como sea Quiero unidades de ataque en mi agán y ya Y drones que patrullen cada estúpido callejón ¡Ah! El batimóvil, ¿no? ¿Cómo? ¡Ah! Por fin con el batimóvil ¡¿Pas Maridad? ¡¿Pas Maridad? ¡¡Pas Maridad! ¡Espera!!! ¡Por fin con el batimóvil! El ascensor ya no sube más ¿Qué hago? Ok ¿Qué hago? No es buena idea dejar caer el ascensor conmigo aún adentro Ay, chale No sea culo No, por favor Vamos, dije Ay, chale Pues si, chale Qta mi las manos de encima Venga, mordale Por favor, no Tú te lo buscaste Ahora apróntalo como un hombre No Yo como entro, creo que va Ok que mamada esta Es un combo largo Ok Ok La gente a lo que le falta a este juego es sangre Y esas cosas Estás a salvo, ya pasó Es tarde Démonos por muertos Sabes lo de la bomba, ¿no? ¿Dónde está? El camión que se fue Estaba en la cámara central de mezclado Ya sabes lo que significa Se prepara para liberar su toxina He visto lo que le hace a la gente Si liberan el gas Se desatará el caos No dejaré que lo haga Voy a sacarte de aquí Ve al ascensor Jim Rescate al segundo trabajador Voy hacia ti ¿Y el espantapájaros? Está en la cámara central de mezclado En cuanto los técnicos estén a salvo Entraré por él ¿Es tan malo como parece? Peor Que pelea con un boss Pero lo detendré Te doy mi palabra Ok, gente Si o no Falta como que un boss A ver ¿Por qué entra acá? Bueno, ok Voy a regresar algo Por donde vine Soy, soy educado Por donde entro Por donde entro Es por donde salgo Bájate, güey Si funciona El ascensor es la única salida Y está hecho añicos Ah ¿Cómo? Se mueve ¿Cómo es posible? ¿Y a quién le importa? Me alegro de salir aquí de una vez Me va a pasar algo ¿Por qué es cinemática? Tuve el zombie El vato Wow Que barra Ahí Muera, muera, muera Fijación de arma desactivada Pues vamos entonces, héroe Veamos si puede seguirme ¿Tendiste esa? Es la primera de muchas Aunque aún no perdiste el toque Bien, de este modo Será mucho más interesante No, me comito Vamos, pelea de verdad Esa vio Automática Mita Manejada Más ganado Esta noche Pagarás Por todo El espantapájaro Se está preparando la bomba En la cámara central de mezclado Necesito una entrada ya Estoy trabajando en ello Pero voy a necesitar un par de minutos Ahora, Barbara La paciencia es una virtud ¿Lo has oído, no? Tengo que saludarte Parece que no No creo que tengo algo No creo que tengo algo No creo que tengo algo No creo que te mejoro pues Espérate Quiero ver Como salir de acá Tengo que establecer un acceso Para que el batimóvil Llegue a esta zona No creo que el batimóvil No creo que el batimóvil Tuvieron suerte Los hombres del espantapájaros Asesinaron al resto Más nacidos Llévalos al DPSG Pero ten cuidado, Jim Hay milicia por toda ciudad gótica ¿Qué quieres hacer? Voy a enseñarle a Crane Lo que pasa cuando se meten con la ciudad Uy Yo estoy lleno Se tengo que volver o como Oráculo, necesito llegar al espantapájaros El tiempo se acaba Esto no te va a gustar Solo hay una entrada Y la sellaron desde dentro ¿Y el túnel de servicio? Detrás del muro principal del complejo Te envié su ubicación ¿Qué piensas hacer? ¿Improvisar? Pues sí ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Ah, puedo entrar con el batimóvil, ¿no? Bueno, voy a tratar de ver si se puede. ¿Qué se traerá en entre manos? Nuestra prioridad es detener al espantapájaros. Luego me encargaré del caballero. No se puede. Químicos, hey, ya vamos a mejorar el que me está pidiendo y que mejore. Puedo mejorar nomás el coche y mejoro esto, por lo único que puedo mejorar. ¿Esto será posible? No me gana, me ve. No, no, espérate, me huyé, espérate, espérate, tranquilo, carnal, tranquilo, somos camaradas, wey. No, no, espérate, me huyé, espérate, wey. No, espérate, no. Pues al parecer no es necesario. Los soldados se cubren con esa torreta. Tendré que eliminarlos rápidamente para que no me descubran. ¡Aaah! ¡Aaah! Brinca, brinca, pedejo. ¡Aaah! No, no, me veo, no me veo. Uff, 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 uff. ¿Te pedo dónde o qué pedo? ¿Qué? Esos idiotas deben llevar semanas planeándolo. Pónganse a salvo y hagan lo que pueda. Me ocuparé de ellos cuando detenga la explosión. Contamos contigo, Batman. Saldremos de esta, estoy seguro. Claro que sí, soy Batman. Me pueden acabar... Me pueden dejar acabar la misma. Tranquilo, por favor. Ah, mira, para que venga con mi batimóvil. Pero por güey no vine, ¿sabes? Pero somos extremos, pasamos... No llega hasta lejos el wifi. Escuchen, me confirmaron que la fase 1 se ha completado. El plan de nuestro cliente es hacer que una gran nube de gas envuelva esta ciudad. No olviden su entrenamiento. Máscara de gas, inútil. Respiradores, inútiles. Lo único que los mantendrá a salvo será... No, no. No. No, no. No lejos. muy cerca 100% concentrado no, me pego el vato no, me pego el otro ahhh primer px no, me pego el vato ah, él es médico oh, me echas y solías a andar llevé a cabo un simulacro de acuerdo a la capacidad de la cámara de mezclado él no miente ahora sabemos por qué evacuó la ciudad necesitaba controlar la planta solo Químico 6 tiene los medios para fabricar una bomba de ese tamaño las escuelas eran terribles ha estado jugando con nosotros le daba igual que la gente huyera él sabía que nadie podía llegar a escapar de la onda expansiva a todas las unidades a todas las unidades reúnanse en la base de operaciones de la isla oeste ahora se hacieron esta noche muchachos la ciudad gótica es nuestra la ciudad gótica es nuestra es nuestra la ciudad gótica es nuestra la ciudad gólo ¿Dónde voy, Luconda? Me va a entender ¿Dónde me quedo fuera? ¿Dónde está el batismo? ¿Dónde hay el paquete por allá? No hay No entiendo ni madres Es que sí, no es el batismo de la fuerza Pecs van, lo voy a buscar Una manera que Vaya más veloz Más veloz ¿Y cómo lo va a subir? La grúa no se movía Tenté de moverlo No se movía No puedo destruir estos tanques así por detrás Tenté de ver dónde pueden ver Tenté de verlo Tengo mi capa de acero Capa de acero Vamos, capa de acero Vamos, capa de acero A ver A ver como voy a entrar con el batimóvil acá ¡Epa culo! A ver Bueno, sí Es que hay que lo pecan suerte Pero así Huevo ¡Epa, papá! Creo que encontré una debilidad en los tankers Voy a investigarlo y te aviso ¡Para que te agape! ¡Pero cómo no vamos! ¡Nos vamos! ¡Ah, ok! Sí, vista afuera Zanito el batimóvil Esta parte ¡Qué cosa! ¡Oh, la madre! Caballeros Esta noche Ciudad Gótica no volverá a ser la misma Esta noche Se convertirá en un... ¿Qué es esto a eso? ¡Por aquí! ¡Vengan! En un símbolo al fracaso de Batman En un monumento al miedo ¡Es aquí! ¡Vamos! Pero... ¡OOOOH! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Osa! 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 ¡O6! ¡O doula sabrosususususus!!! Se acabó, héroe ¡¡Adiós! No, pues guau. No, pues guau. A ver. Planear, bajar. Párate, párate. Pero no solo eso. Vamos a transformar Ciudad Gótica en el epicentro de una explosión que convertirá a toda la costa este de América en mi territorio. Ahí está el vato. Tengo que interrumpir la carga de los productos en la cámara de mezclado. Cuando despeje la sala, podré concentrarme en detener la explosión. Si vuelve, tenemos que estar preparados. ¡Ah, lo estoy! ¡Vamos! ¡Estamos a boca! Pisi, pisi. ¡Vamos! ¡No la espacias de granada! ¡Jueguen con nosotros! Debo acabar con la gente del espantapájaros antes de ir por él. ¡Chales! ¡Se fue por ahí! ¡No! ¡Ja! Tengo otro truco. Más reactivo cargado. Elitro. ¡Vamos! ¡Qué malo! ¡Glómetro de cubierto! ¡Lo veo! ¡Venga tarde, Batman! ¡Este lugar va a volar! ¡Eso! ¡Lárgate mientras fueras, murciélago! ¡Lo hemos cargado! ¿Oyeron? ¡Qué fue esto! ¡Vino de aquí! ¡Vamos! ¡Vino de aquí! Policías muertos. El gas. Los hombres que puso Jim. ¡Está aquí en la subestación! Parece que la circulación de productos químicos se ha interrumpido, lo que solo puede significar que estás aquí, Batman. Y yo que te extrañaba muchísimo. No creo que está allá. No es él. ¿De veras crees que ganaste? Ah, así es él. El miedo te delata. Es un feo, el vato. Ahora yo tengo el control. Se va a inyectar esa maíz. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No hay nada peor que perder a un familiar, sobre todo si eres tú el que tiene toda la culpa. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué se encula? Ya vieron gente, mejor no se culen. Porque si se encudo a Malenberg, guys. Armadura. Uno de quince. Uno de diez. Uno de nueve. Escuche lo que dijo ese maniaco. He tratado de llamar a la señorita Gordon, pero por desgracia no he tenido suerte. Sigue intentándolo. Está gordo. Atención, explosión inminente. Agente de neutralizador en curso. ¿Qué hace? Es tarde. No puede detenerlo. Lo sé. No intento detenerlo. Solo reducir el radio de explosión. ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa. Encuéntrala, Alfred. Agente de neutralizador desplegado. ¿Qué? Estos recipientes son muy inestables. Será mejor que vaya despacio. Con mucho cuidado. Señor, le insto a reconsiderar evacuar ya. Si le sorprende la explosión, morirá. No hay otra manera, Alfred. Siempre hay otra manera, señor. Por favor. La mancha está grande como un pipí. Un ataque con esto. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Despacito Un poquito entre fácil Ya le escupí Debe entre más fácil Su cara de Batman Que picks Y se Chales Pienso que con salivita Chales 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 Pues ya aprendí Sin salivita esta vez Me gustan seco y duro Eso no importa Encuéntrala Alfred Agente de entrevista No se explica Estos sentidos son muy inestables Será mejor que vaya despacio Con mucho cuidado Señor Le insto a reconsiderar Evacuar ya Si le sorprende la explosión Morirá No hay otra manera Siempre hay una manera Señor Por favor Debo ser más cuidadoso Sin prisa Con calma No tan rápido Les gusta seco Les gusta seco Les gusta seco Ve, ve, ve ¿Qué? está muy prieta, está muy prieta, el hueco, el hueco está muy prieto, muy pequeño no mal piensen el hueco está muy prieto, el hueco, el hueco, por eso le duele si se la meto toda, el hueco O sea, ¿dónde estoy metiendo la bomba? Despacio... Con mi cara de balance... Ahí está, ahí está duro... Uff... Ya se le metió todo... Agente neutralizador desplegado... Onda expansiva reducido un 25% ¿Dónde está Alfred? No tengo ni idea... La raptaron por mi culpa... Ella era consciente de los riesgos, amo Bruno... Estará tan enfadada como usted... Amo Bruno... Señor escúcheme, ¿no lo ve? Eso es lo que él quiere... Sin usted, Ciudad Gótica estaría a su merced... No puede permitir que haga... Ya estoy valiendo vergas... A mí me hace un 50%... Despacio... Despacio... Puede que les gusta duro, pero pues no tan duro... A los creadores del juego... Ya que ellos crearon que se la tienen que meter... Despacio... Porque si no... Vale más... Todo... Le va a doler... Porque va a explotar... Y me voy a lastimar... Pero... Muy bien... Agente neutralizador desplegado... Onda expansiva reducido un 50% No puedo poner más... Estoy vigilando la instalación... No le queda tiempo... No le queda tiempo... Se lo imploro... ¡Salga! Es lo que tú me enseñaste... A hacer lo correcto... Es lo único que importa... Oilo... No se lo suplico... Tiene que salir de ahí... Si es por la seguridad... 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 Adiós, Alfredo... Tu cita... No llore gente... No llore... Para que se bajen... Y yo meterla... Uy... Uy... Un poquito más duro... Y se enoja... El juego se enoja... Y explota... Una música sad... Un 75% Agente neutralizador desplegado... Onda expansiva aumentada... 1000% 1000% 1000% A la mecha... 1000% A la mecha... Me... Panique... O sea... No es... Lo todo... O sea... Fue fake... Simplemente era porque Watson sigue vivo... Y no me quina partir la madre... O sea... Lo que pasó... O sea... Lo que pasó... O sea... O sea... O sea... O sea... BEEP ELEVATOR 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 Esto es medio ciego Ok, ya llegué, hello Hola, 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 hola Ah, hasta hay que ser medio Hay un botón allá, ¿no ves? Patrón de voz analizado Identidad confirmada Bienvenido comisionado, gordo Gordo Más dijeron gordo, cuando así gordo Masita No apresiona el botón, así Spam, spam Orale Persecución ¿Qué diablos es este lugar? De tal guasón Se ve que es del guasón Se ve que es del guasón Es ahorita mamado ¿Qué quieres, cerdo? No te me quedes mirando ¿Crees que puedes controlarme? Nadie controla Yo quiero ver una vieja Yo quiero ver una vieja Esto es una vieja ¿Me extrañabas, Batman? Oh, si eres tú El comisionado aburrido ¿Qué hiciste con mi alma gemela? Si te interpones entre nosotros Te dibujaré una bonita sonrisa en la cara Con una navaja Esta es este Ay, ¿cómo se llama este? Celi Cristian Bell Cristina Bell Todo pinche pendejo Ah, es la baticueva Ah, es la baticueva Comisionado, gracias a Dios Tiene que sacarme de aquí Estoy encerrado Y me están haciendo pruebas como si fuera Un conejillo de indias Ah, no hay nada malo conmigo No, Batman No sé quién es The Joker Oh, oh, no me digas No me digas Tú Eres El Comisionado Si Mi cara estaba en aquel cartel Que reemplazaron por el mío Ja, 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 ja ¿A qué estás esperando, abuelo? Johnny Carisma no acepta peticiones Batman? Me alegro que vinieras, Jim Tienes que ver esto No, no que murió ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estas personas? No entendi ni bien Antes de morir El Guasón envió su sangre infectada A todos los hospitales del estado No sé, la recuperamos toda No ¿Se perdió alguna? ¿Cómo? Por negligencias Transfusiones no registradas Hubo cinco afectados Sus síntomas no se trataron Ni la sangre actuó Los está cambiando No Se convierten en Guasón Oh, Dios mío No La mutación de la enfermedad De Croixfield Jacob Va más allá del conocimiento médico ¿Y qué pasa con ese? No se parece a los demás Es Henry Adams El que más tiempo lleva infectado Pero sin síntomas Es inmune a la sangre del Guasón Ahora Robin está investigando el motivo Una cosa es cierta Henry es la clave de todo Con la paz Hice todo lo que me pidió Dijo que solo serían unos pocos días No puedes retenerlo contra su voluntad Falta poco Jim No podrá marcharse hasta que salvemos al resto Espera Cinco Yo cuento solo cuatro Nos hace falta uno ¿Quién es? El Robin El mero Guasón Pronto estará aquí Ah, es el que está haciendo la misión Robin Ah, es él Bruno ¿Me oyes? Bruno No te hagas el sorprendido Batman Sabías que esto pasaría tarde o temprano Yo en tus entrañas Juntos vamos a darle a esta ciudad lo que necesita Un nuevo Batman Un mejor Batman Uno más oscuro Pero, ya hablaremos de eso Antes, debemos de acordar algunas prioridades Sí, salvaste la ciudad al reducir la explosión Pero Químicos Ace sigue a punto de volar por los aires Debes de empezar a pensar en ti mismo A fin de cuentas, ahora comes por dos ¿Não me dejes abrir la puerta, Condal? Polité Si tuviésemos algo lo bastante potente para tirar una pared. No, no, no me refería a ti, grandulón. Gracias, ropa. Oh, Maxwell, te echaba de menos. Tan sutil y delicado como un enemigo de la paz. No, que realista. Eso, 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 eso todo, eso todo, amigos. Alfred, gracias a Dios, con la explosión, pensé que habrías... Tranquilo, Alfred, pude reducir el radio de la explosión e impedí que la toxina se propague en la ciudad. ¿Y el espantapájaros? O este tipo, el caballero de Arkham, tienen tanques, misiles, están por toda ciudad gótica. Crane escapó. Expuse a su toxina. Cielo santo, se encuentra bien. ¿Recuerda lo del psiquiátrico? No es nada. No reaccioné bien. Pero ya pasó. Hoy a tener que dejárselo al espantapájaros. Sus menjurjes nunca me han apasionado, pero esta cara es... Bien, marihuana Batman. Bien, mi agadora. Ideal para sacar el guasón que llevas dentro. Señor, ¿oyó lo que le dije? Sí, sí, sí. El comisionado Gordon quiere hablar con usted. Ok, ok. Gracias, Alfred. Jim, has escapado. Sabía que no me decepcionarías. Tenemos que hablar. Claro. ¿Qué pasa? Reúnete conmigo fuera de la zona de detención. Voy para allá. ¿Qué quieren, gente? Hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy y va a ser todo. Y hasta la próxima, banda. Nos vemos al próximo capítulo. Y por favor, apóyeme dando un buen like. Favoritos, comentau. Y campanita. Y hagan lo que les pegue la ganache. Y cuídense, por favor. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye.